¡Cagaste! Y nada, como siempre antes de comenzar te invito a suscribirte al canal, pégale un buen like al video y ahora si comenzamos ¡Claro que si! Bueno gente estamos con este fangame que literalmente, este fangame no se anda con rodeos para nada Literalmente este es su menú, te dice o juegas o te vas de aquí, así de simple, así de directo es este juego y eso me gusta Mira por ejemplo vamos a ponerle en duelo y estos son los únicos 4 personajes que hay en este juego Todo esto es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Y vean, vean el juego, o sea, futuro si tiene, o sea si tú me pones esto, futuro yo creo que si tiene Ahí está Kakashi, a ver si le pego, bueno al pegar si tiene retrocesos, eso está bastante bien Y salta, corre y creo que recarga, recarga, o sea si este juego lo harían bien, o sea si estuviera mejor hecho Supongo que está en un desarrollo beta porque siempre están todos los juegos que pruebo por alguna razón siempre están en beta Y este juego sinceramente, o sea yo siento que tiene potencial, claro le falta mucho, le falta personajes, mapas, técnicas A menos puede saltar y dar golpes y los golpes son sinceramente muy chafas Y los bots, el personaje, el enemigo está demasiado bugueado sinceramente O sea mira literalmente lo único que hace es irse para un lado, vuelve y los compañeros no hacen nada básicamente Se quedan ahí parados sin hacer nada, Kakashi está, digo a ver si le pego a Kakashi y se mueve Ni siquiera lanza Rasengan, solo lanza Kunais Bueno gente este juego, digo este fan game está lamentable Así que pasemos directamente al siguiente, a lo que sí es ahora el Naruto Aquí está chicos, el Naruto Storm 4 100% real no fake Obviamente este estoy jugando, lo estoy jugando en una nube En la nube y no quiero hablar de emulación Porque, porque, porque tenían, yo antes tenía un canal señores Yo antes tenía un canal para los que no sabían Donde hacía tutoriales de cómo jugar juegos en tu celular Adivinen qué pasó con ese canal Así es chicos, me lo han tumbado ¿Por qué me lo tumbaron? Literalmente por hacer o por enseñar Así que no hay que hablar más de ese tema Quiero ir a piñas, a las piñas A batalla libre y a ver qué sale Quiero entrar con mi personaje favorito Personalmente el que marcó mucho mi infancia Fue el Naruto modo, modo Ay no, olvide cómo se decía Modo sapo No, no, no Modo zenin Ay no, cómo puede ser Modo, ay no sé, pero un modo algo Modo, yo que sé gente Ok Y de arriba vamos a escoger al poderosísimo Sasuke Al Sasuke con el atono de Akatsuki, ok Cualquiera, él con dos ayudantes Yo solito, eh, para que vean mi humildad Oh, se ve bien, eh, bastante bien, eh Ojo, ya empieza de una Eh, no sé para nada los controles Este juego, por cierto gente Funciona con inter... Uf, qué paliza Ey Bueno, me acaba de hacer una animación Un Susano Ya cabrón, hable bien Ok, ok Ey What the fuck No puede ser gente Me están haciendo pero pupa, eh Bueno ya Ripe ahí A menos de haber metido una piña Naruto Fua gente Es que los controles están difíciles A ver con cuál me cubro Cubro al menos Ok Ojo, ojo No sé que acabo de hacer Ah, transformación Transformación Ahora sí Ya valiste Mouser Voy a por ti Pero Haz algo, ¿no? Literalmente No ha hecho nada En toda la partida No se acercaste a él Ahí está, ahí está, ahí está A ver ahí Y no pudo sacar nada Ey Algo ha pasado ahí Bueno, me he destransformado Ahí Rasen Shuriken Y la ha llegado Ahí está chicos Nuestra primera técnica Y para su casa El jugo Otro Rasen Shuriken Y se lo come Vamos Ustedes tres Contra mi sobrito Literal Como les decía gente Esto muy depende de su internet Básicamente Si tu internet es algo muy chafa Pues te va a ir muy chafa Mi internet de momento Está bastante bien Se está portando bien Así que Ni tan mal Esta sesión es muy larga Quiero probar a muchos personajes Por ejemplo Quiero probar al sobrevalorado Digo Al personaje de Itachi Chicos Esto Es algo magnífico Y hará que Todos sus deseos Se cumplan En un instante Yo creo que Este tipo de acá El Itachi Uchiha Gente Es que literal Aunque no me crean He visto muchos comentarios Diciendo que Itachi Es Itachi Y es el mejor Y todas esas cosas Así que vamos a coger De compañero a Sasuke Ojo Itachi contra Sasuke A ver que sale No me gusta El mapa Es muy dark Ojo Ojo Y lo que me persigue Deja de perseguirme bro Hoy vengo a follaros A ver Sasuke Ahora estoy perdiendo Con el otro Viene ahí No sé que acabo de hacer Apreté el botón B Sin parar Y me ha salido Me gusta el detalle De la ropa A ver que hace Creo que vale Un combo a piñas No, no, no Ahí está Susano Ahí Supongo que Susano Oh no Los dos Ahora sí Cagaste bro Bueno gente Alguien me puede explicar Por favor Que acaba de pasar Otro de mis personajes Favoritos Para mí Claro yo solo me vi Un poco de Naruto Shippuden Pero me gustó mucho El Kakashi Ponemos al Gai Sensei Aquí de maestro Al nuestro querido Gai Sensei Y de oponente Pues ya Al Chile Cualquiera No hay miedo Aquí ¿Cómo puedo escoger Alguien al azar? A ver Tobi Oh me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Vamos a jugar Contra Tobi Uy era que escoge Era que escoge Al lobito Para recrear La pelea esta Que tienen estos dos Lo que corre Ese tipo Epa Empezó fuerte Empezó fuerte Esquiva mortal Hemos esquivado Es un buen inicio Gente Es un buen inicio Estamos mejorando Esquivamos otra vez Podemos esquivar Esquiva Esquiva Me está encajando Un combo entero Chido Y ahora si Oh shit La fallé Fallé Tiene que estar A mi alcance A un alcance Que pueda agarrarlo No pues me agarró A mi No lo agarré yo A él A dormir No se supone Que con eso Debe estar muerto Porque que yo sepa Hace un montón De daño Uy chido Y que no me sale mal Que me sale mal Ya me destruyó El chalequito Anda Nada puede hacer Uy Y otra ¿Qué? ¿Pero por qué Empecé a volar yo? A ver ¿Qué saco? Bueno Saqué el ojo No, no puedo hacer Una técnica definitiva Puedo hacer Una técnica definitiva Pero deja de Ahora si De nuevo De nuevo Dale Dejame hacerte La técnica Que pesado No, no No tengo chakras Siquiera Ahora si No, perdí Perdí mi máximo Acabo de perder Gente Vamos a jugar Con Sasuke Contra Estaba bien Sasuke Dije Contra Naruto chiquito No, es muy chiquito Contra Han No sé quién es Han Contra Raikage No Paso Contra Contra Minato No, paso también Rock Lee Paso Killer B Paso Gara Kankuro Ahora No, este Este es el Ni me acuerdo El nombre Temari Contra Itachi Digo Contra Nagato No, hay gente Ojo Contra Madara No, no, no Muy Va a ser una pelea Muy dark Y no somos muy dark Bueno, contra Naruto Al chile Ya Aquí vemos la pelea Naruto contra Sasuke Bueno gente Hasta aquí la vamos a dejar Espero que les haya gustado Este video Jugando en Naruto En Android Pero para terminar Un saludo como siempre A las personas que han comentado En el video anterior A las primeras Un saludo para Gohan Un saludo para Diego Gutiérrez Para THRX Y finalmente un saludo para J-9729 Vaya nombrecito Y nos vemos en el siguiente video Gente Se me cuidan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!